El mundo rural necesita de las mismas oportunidades que el mundo urbano y la Fundación Yehudia Menuhi, a través del programa Emocionarte, nos ayuda a buscar ese objetivo de que la cultura, el arte, la música, llegue en igualdad de condiciones a los chicos y chicas del mundo rural. Gracias por ver el video. Pienso que a los niños lo que les aporta es el punto de acercamiento al mundo de las artes, a la creatividad, a la profesionalización, al profesional de las artes plásticas y abre en ellos una inquietud de creación y de desinhibición que es importantísima meterla en lo que es su periodo educativo. Gracias a nuestras actividades, a nuestras clases, a nuestras sesiones, los niños están deseando que lleguemos nosotros al colegio para poder disfrutar y aprender valores a través de las artes. Las capacidades de empatía, afectivas y también gran parte de lo emocional y también lo artístico se desarrolla. Ellos descubren nuevas virtudes o nuevas capacidades que de otra manera no suelen tener acceso y también adquieren un respeto hacia el arte y hacia las mesoplinas artísticas. ¡Te amo! Que ya están aquí... ¿Quién? Los... niños... Ah... ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! El convenio que hemos hecho con la Diputación de Badajoz es una experiencia piloto que entra en el mundo rural, que es tan europeo y tan español como el mundo urbano. Y no hay muchas experiencias de este tipo. En Europa hay una política que es una de las primeras que se hizo, que es la política agrícola común, que también está en Extremadura. Nos preocupamos del aceite de oliva, del vino, del ganado y tal. ¿Por qué no ocuparnos también de las personas, de las niñas y los niños en los pueblos, en las zonas rurales apartadas, que también son tan ciudadanas y ciudadanas como nosotros y que además tenemos que dar vida al campo para precisamente que no se concentre todo en las ciudades y eso creo que tiene mucho valor. Danos la bienvenida a todos. Estoy convencido que vamos a disfrutar mucho. Yo estoy convencido que hoy hay emoción y alta para que todos salgamos de aquí emocionados. ¿Dónde estamos? Hoy en Villanueva, el otro día estuvimos en Plasencia y el otro día estuvimos en Badajoz. Guau, es la tercera gala. La tercera gala. ¿Y esta es la de emocionarte? Sí, 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 qué guay. Las galas para ellos, hechas por ellos. Sí, 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 qué guay. Pues nada, vamos a presentar. ¡Hasta la gala! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.